La neurociencia es una disciplina multidisciplinar y lamentablemente tenemos una pandemia silenciosa en el siglo XXI que son las enfermedades neurodegenerativas y me gustaría subrayar que estas enfermedades a día de hoy no tienen cura. Con la inversión en investigación es inversión en el futuro, es invertir por nuestra sociedad, por el bienestar de nuestra gente y es un ahorro también. El problema con la neurociencia es que estamos retrasados en relación a otras áreas de la medicina como la cardiología o la nefrología. Ha habido siempre un componente místico con el cerebro pero no deja de ser un órgano más, pero un órgano muy especial y eso dificulta muchísimo la investigación y lógicamente también va asociado al desarrollo de la tecnología. No podemos avanzar si no hay desarrollos tecnológicos que nos ayuden a escutriñar los, digamos, secretos del cerebro. Esta celebración del 25 aniversario de un instituto que ya tiene una madurez no solo desde un punto de vista administrativo sino de sus líneas de investigación y sus equipos de investigación es un instituto puntero y prueba de ello es las actividades que organiza, los resultados de la investigación y los proyectos que tiene entre manos. Y se trata de buscar para un instituto y para sus líneas de investigación, para este instituto, buscar una financiación estable, un fondo de financiación que le permita una mayor versatilidad en desarrollar las tareas investigadoras.